Muy queridos peregrinos, muy buenos días o buenas tardes, depende donde nos estén viendo, donde nos estén siguiendo. Muchas gracias por unirse una vez más a estas pláticas conclusivas de nuestra peregrinación virtual, tercera peregrinación virtual recorriendo Tierra Santa de la mano de María Magdalena. Espero que se hayan recuperado ya. Algunos peregrinos nos decían que ha sido una peregrinación muy intensa y supongo que lo ha sido, lo ha sido para todos, gracias a Dios. Y en esta segunda plática conclusiva, queridos peregrinos, tengo el gusto de compartir el escenario con todo el equipo de Magdala. Quizá alguno preguntará dónde está Lupita, que estuvo el domingo en la rifa, pero ella estaba de extra porque ella es parte del equipo de Magdala en inglés y ayudó en la peregrinación en inglés, pero el domingo nos ayudó con la super tecnología del movimiento de las bolitas para la rifa. Me voy a permitir presentar a todo el equipo, porque quizá alguno de ustedes no conoce. Vamos a empezar con David. David Delgado, él es responsable de marketing y promoción de Magdala y de Notre Dame. Y en las peregrinaciones, él se encarga sobre todo de la base de datos y de las comunicaciones, junto con Elena, su esposa, a quien vimos un poco más el domingo por lo menos. Ellos están siempre trabajando tras bambalinas porque están en la oficina, delante de computadoras y delante de redes sociales, colaborando con las peregrinaciones. Muchas gracias, David y Elena. Y de este lado, tenemos en primer lugar a Paola. Paola, ya ustedes la conocen muy bien. Ella es la que organiza toda la parte logística, sea del desarrollo de las peregrinaciones, que también de la parte de edición, comunicación, etcétera, etcétera. La parte más práctica y logística. Ustedes en esta ocasión la vieron también en las horas eucarísticas, que ella organizó y dirigió, muy hermosas, y que a muchos de ustedes les ayudaron mucho. Gracias, Paola, por todo el trabajo, por el empeño de día y de noche en esta peregrinación. Luego tenemos a Rocío. Rocío es una voluntaria que se enamoró de la peregrinación en la ocasión anterior, en Cuaresma, y nos ofreció el poder venir y ayudar. Y fue un milagro, verdaderamente, todavía no me lo creo. Fue un milagro que en un tiempo récord y en medio de circunstancias muy complicadas, hubiera podido venir a Israel y ayudarnos, sobre todo en la parte de edición, filmación y edición, las tomas de dron y algunas otras tomas las hizo ella, así como edición. Gracias, Rocío, por todo el trabajo y por estar aquí presente. Y finalmente está aquí Ana Paula Sánchez Mejorada. Ella se sumó a nuestro equipo al final de agosto, al final de agosto, y va a estar aquí con nosotros, si Dios quiere, dos años. Como parte del equipo, sobre todo en esta parte de grabaciones, de transmisiones, de equipo, un poco en el cimiento del Magdala Media Center, que están haciendo con estas peregrinaciones. Aquí estamos, pues, todo el equipo de la Tierra Santa. Bueno, faltan los dos celulares y los dos micrófonos, que nos acompañan siempre. Y, por supuesto, no podía faltar nuestro super mapa tecnológico, que ya está bastante castoreado, pero que sobrevive todavía. Por desgracia, en la próxima peregrinación no nos va a poder acompañar, porque vamos a estar, si Dios quiere, en Egipto y en Jordania. Tendremos que conseguir otro mapa super tecnológico, pero de Jordania y de Egipto. Quiero dejarles voz a ellos en este momento. Les voy a hacer algunas preguntas sencillas para que ustedes entiendan un poco lo que había tras bambalinas. Y también nos vamos a conectar con Gaby, a quien le agradecemos mucho, 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 por su compañía, su trabajo, su compromiso, su ejemplo, y por habernos guiado con los talleres que nos compartió con tanta generosidad y con tanta experiencia. Gracias, Gaby. Cuando podamos conectarnos, también tú entras en nuestra escena. Pues bien, voy a hacer preguntas sencillas y rápidas para que ustedes entiendan un poco lo que ha sido la peregrinación. Y comenzamos, si me permiten el micrófono, vamos a comenzar con David, porque se tiene que ir. Si no trabaja, no vamos a comer aquí. David, ¿hace cuánto que estás en Tierra Santa? ¿Y a qué te dedicas con nosotros aquí en la Tierra Santa? Padre, llevo, voy a cumplir ya nueve años en Tierra Santa este próximo enero. Y con el equipo de Notre Dame Magdala, ocho y medio, más o menos, empecé como voluntario. Entonces, me enamoré del proyecto, de la Tierra Santa. Trabajar con usted también ha sido estupendo, genial. He aprendido muchísimo y, bueno, aquí sigo, ¿no? Escuchen eso porque no sé si todo el mundo está de acuerdo. ¿Quieres repetir, David? Sí, la verdad que, bueno, empecé ayudando al Padre Juan como su asistente y de ahí he ido aprendiendo un poco más, me he ido guiando mucho también y ahora estoy a cargo del área de marketing. Y la verdad que, no sé, me ha encantado la experiencia de trabajar en Magdala. Siempre quise trabajar para un proyecto, una empresa, algo que fuera más allá, digamos, de ser un mero empleado o número tal y también que compartiera mis creencias, mi fe. Entonces, el estar aquí me ha complementado mucho mi parte profesional y espiritual. Y matrimonial. Y matrimonial, claro. Y matrimonial. Y matrimonial porque en este ínterim se conocieron en Notre Dame y se casaron en Notre Dame. David, tú también tienes una responsabilidad que no hemos podido implementar del todo, pero me gustaría que compartieras con nuestros peregrinos la familia de Magdala. La familia de Magdala es la foto más grande de lo que ha sido Magdala, el proyecto, el lugar. Cuéntales un poco a nuestros peregrinos sobre la familia de Magdala. Entonces, la familia de Magdala, básicamente, digo, a través del crecimiento del proyecto, es la comunidad de gente que se está enamorando con Magdala, la que comparte la misión, la visión, los valores cristianos que tenemos. Y también se están uniendo también personas de otras fes que comparten los valores, ¿no? Que estamos aquí promoviendo. Está compuesta de intercesores, gente que oran, rezan por Magdala, embajadores, gente que nos ayudan a promover las peregrinaciones, las actividades, que tenemos el mensaje de Magdala, bienhechores, gente que nos apoya con sus bienes, que son muy generosos. Y también tenemos un grupo de voluntarios que viene, nos apoya aquí con su conocimiento, con su experiencia y socios. Los socios son organizaciones que también se van uniendo poco a poco. Entonces, puedo pensar en todas las organizaciones que también han divulgado las peregrinaciones. Esta es la familia. Estamos trabajando en ir impartiendo mejor las comunicaciones específicamente a este grupo, a esta comunidad, y les invitamos a unirse a quien quiera en respectivo, a lo que le apasione. Si les apasiona rezar, por favor, únense al grupo de intercesores. Si a ustedes les gusta más promover, moverse, están involucrados con parroquias o con grupos, embajadores, y así. Y también si les apetece venirse a una estancia como Rocío o Ana Paula, pueden contactarnos y mandar su aplicación para ser voluntarios o voluntarias. Muy bien, pues le agradecemos mucho a David. David, muchas gracias por todo tu trabajo. Repito, un trabajo escondido. Además, porque su oficina está en un sótano, o sea que está bien escondido. Le agradecemos mucho todo su trabajo, toda su participación, su entrega a Magdala desde hace muchos años, como ya escucharon, y pues su colaboración con el proyecto. Él es el que lleva más tiempo aquí. Vamos a dar un salto a la que lleva menos tiempo aquí. Ana Pau. Ana Paula Sánchez Mejorada, mexicana, vive en Estados Unidos con su familia, una familia muy linda, muy de la familia nuestra, porque sus papás han sido miembros del Reino en Cristi, yo creo que de toda la vida. Son de los fundadores del movimiento Reino en Cristi en absoluto, desde los años setentas o sesentas, no sé. Creo que sí, ochenta, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, Ana Pau es de la familia, en ese sentido, ha sido miembro del movimiento del ESID para niños, adolescentes, y finalmente está en Magdala. Ana Pau, ¿cómo llegaste a Magdala? ¿Por qué estás aquí? Pues, por la gracia de Dios diría yo, y es como un sí continuo, ¿no? Y yo digo, usted dijo, yo vengo del ESID, del Reino en Cristi, y desde ese sí de joven, Dios como que tiene una semilla que puso en tu corazón, y con cada sí que tú le das en las etapas de la vida, Él le pone agua, y Él va poniéndole agüita y crece la flor, y te vas conociendo más, conoces lo que te gusta, conoces más la voluntad de Dios, y fui estudiando comunicaciones, di un año de colaboradora, que es algo que igual a mí me encanta, poder acompañar a la gente en su fe, que se conozca, que descubra lo bonito que es ser quien es en los ojos de Dios. Y cuando me gradué, Paola me llamó, y me dijo que había una gran oportunidad de venir a la Tierra Santa y ayudar al equipo de Magdala, que la verdad fue una gran bendición, y justo le vi a mi papá, y lo primero que me dijo es, ¿ya le dijiste sí? y yo dije, bueno, lo tengo que pensar, y él, la verdad, él y mi mamá, los dos me apoyaron muchísimo, porque es una gran oportunidad de estar aquí, no solamente espiritualmente, pero humanamente, profesionalmente, como hemos visto con David, pero es un lugar muy bonito, que te acompañan en todos los aspectos de tu vida, para crecer humanamente, espiritualmente, profesionalmente, y que puedas regalarle a la gente ese contacto que es la fe, y la fe que te recuerda a quien eres en los ojos de Dios, que te da alegría, que como vimos en esta peregrinación, la sanación, y esa es la verdad, me dio mucha paz, cuando ya por fin le dije sí a Paola, desde ese día, fue paz, y la gente me decía, wow, pero te vas a ir, y no te vas a extrañar, y yo, no sé, tengo mucha paz y mucha alegría, que es algo de Dios, y igual aquí, ha continuado esa paz, esa alegría, que aunque hemos cargado, ido a todas partes, grabado, tropezado, lo que sea, es una paz, porque es saber, que con ese sí que le dimos a Dios de la infancia, Él nos agarra de la mano, y Él dice, te voy a hacer feliz, y todo lo que has rezado en diferentes etapas de tu vida, yo he estado ahí, y te escuché, y este estar aquí, es una respuesta de una oración que yo hice desde hace años, de muchas maneras, y la verdad, le agradezco mucho a Dios, al padre, al equipo, a Paola, que me han traído aquí, porque es continuar ese sí, a la voluntad de Dios, y gracias, es un regalo. ¿Dónde estudiaste comunicación? En Georgia College, en Georgia, en Mellageville, en un pueblito muy lindo, ¿y cómo te fue en tu carrera? Me encantó, sí, estudié comunicación, y como es el Espíritu Santo de la nada, una amiga me invitó a tomar un curso de video, y yo, ok, perfecto, hicimos, pude editar, y ahí aprendí a editar, a producir, y pues, qué regalo, ¿no? Porque yo lo hice así de divertirme para aprender, y justo fue lo que me ayudó a llegar aquí, entonces, este, sí, continuar ese sí, ¿no? Muy bien, Ana Pau, muchas gracias, vamos a pasarle ahora el micrófono a Paola, Paola, ya ustedes la conocen, la conocen desde la primera peregrinación, Paola va a cumplir ya dos años en la Tierra Santa, Paola, que usted ha estado en las tres peregrinaciones, las ha forjado, las ha dado a luz, ¿qué le diría usted a nuestros peregrinos de esta peregrinación en particular? Pues, antes que nada, que gracias, yo creo, porque digo, obviamente, pero sinceramente, es por ustedes que nosotros estamos de este lado, además de que nos dieron trabajo, porque si no hubiéramos estado desempleados todos desde la primera peregrinación, porque como saben, Israel se cerró, y este proyecto, la primera peregrinación, nació por la pandemia, entonces, pues, agradecerles que nos hayan acompañado desde la primera, y sobre todo, esta peregrinación, creo que fue muy especial, porque a lo mejor no fue, gracias, David, bye, suerte en tu reunión. Esta peregrinación fue distinta en cuanto a que no fueran visitas turísticas, no fueron visitas guiadas, a lo mejor los lugares santos fueron más reducidos, y quizá implicó más trabajo, tanto para ustedes como para nosotros, porque era un trabajo como más espiritual, interno, entonces, tuvo diferentes retos, pero igual que todas, una bendición, una gracia, agradecerles, y agradecerles a ustedes que estén detrás, porque ustedes nos obligaron, si se puede decir así, a que naciera un proyecto que estaba en la línea del tiempo de Magdala, quizá en cinco o diez años, y lo tuvimos que, digamos, que impulsar a que naciera en, ¿te acuerdas, Elena, la primera peregrinación? Pues, de nada, en semanas, y sin saber qué estábamos haciendo, ya la tercera vamos adquiriendo un poquito más de experiencia, gracias por su paciencia, porque sabemos que hay muchas cosas que mejorar, tenemos mucho que crecer, tenemos mucho que aprender, pero con mucha ilusión de seguir adelante, y pues ya la cuarta peregrinación, ya va a ser así como, ya el niño va a estar caminando, ahorita todavía gatea, pero esperemos que ya para entonces camine. Ahora, ¿cuál ha sido para usted la mayor satisfacción personal de esta peregrinación? Quizás es un poco personal y no puedo hablar mucho, yo creo, pero esta peregrinación para mí fue muy distinta, porque quizá ustedes no lo vieron, obviamente, pero para mí esta peregrinación fue trabajar más internamente, es decir, con el equipo era completamente nuevo, era un equipo que no nos conocíamos, nos bajamos del avión las tres y empezamos a grabar a las 24 horas, porque yo también estaba en el verano estuve fuera, Ana Paula venía llegando porque nos dieron su visa tarde, y lo mismo que Rocío, entonces fue a aterrizar 24 horas y empezar a grabar, una peregrinación que implicaba mucho, porque no sabíamos, era la primera vez que hacíamos combinación de taller con reflexión, las reflexiones eran sumamente profundas, por lo tanto no podíamos dedicar mucho tiempo en los lugares santos, fueron muchos retos, pero yo creo que para mí la mayor satisfacción fue poder acompañar al equipo internamente, no solo a las que están aquí presentes, sino también al equipo del centro de apoyo, al equipo de intercesores, y fue, pues eso, poder sacar lo mejor que cada una tenía que dar en su momento, a pesar de las dificultades que obviamente todos tenemos, pero fue como, pues eso, muy satisfactorio poder ver crecer a las dos que están aquí a mi derecha, que les digo mis niñas, mis hijas, a las dos, pero también el centro de apoyo fue para mí una bendición muy grande, porque era muy importante para nosotros poder acompañarles de una manera más personal, y no tan seca, si se puede decir así a través de una pantalla, pero que hubiera alguien detrás de un teléfono que pudiera acompañarles, entonces fue una peregrinación más interna, porque fue acompañar a, pues eso, al equipo de una manera distinta, fueron días de mucha oración, de mucho sacrificio, para que todos pudiéramos dar lo mejor que teníamos de nosotros mismos, y poder, ahora sí que deliver, poder llevarles lo mejor que Magdala tiene para ofrecerse, muy bien, muchas gracias Paula, así es, así ha sido su experiencia, mucho trabajo, mucha coordinación, quiero decirles que esta peregrinación nació prácticamente, prácticamente al día siguiente de que terminamos la anterior, y entonces, de un modo o de otro, pues hemos estado cinco o seis meses, trabajando, preparando, organizando, con muchas reuniones semanales, ha sido un trabajo muy bonito, muy intenso, y también, pues sabiendo la grande responsabilidad, que había detrás de cada taller, de cada programa, de cada, de cada visita, a los lugares santos, ya les comenté, que para mí fue un, como un descubrimiento, la riqueza que tiene nuestra fe, en el campo de la sanación, que es lo mismo que la salvación, y en ese proceso, intervino, desde el día uno, Gaby, estábamos terminando la peregrinación, ya no recuerdo ahora bien las circunstancias, tuve una llamada telefónica con Gaby, estuvimos conversando en el teléfono horas, literalmente, y de allí surgió, más claramente todavía, lo que ya se estaba un poco gestando en nuestros corazones, que es una peregrinación de sanación, y ella se ofreció bondadosamente, a ser la parte un poco más profesional, vamos a conectarnos con Gaby, para agradecerle, para que nos diga, sus últimas, sus últimas palabras, su despedida oficial, de la peregrinación, Gaby, estamos muy agradecidos contigo, los peregrinos lo han expresado de mil maneras, has ayudado a mucha, mucha gente, a encontrar la paz, vamos a conectarnos con Gaby, y vamos a tener con ella, una breve conversación. Mis queridos peregrinos, en este momento, yo quiero saludar, dar la bienvenida, a Gaby, que está aquí con nosotros, está conectada, desde su casa, en Estados Unidos, Gaby, muy buenas tardes, cómo estás, o buenos días para ti. Hola padre, hola querida familia de Magdala, bueno pues feliz, feliz, la verdad con el corazón, ya no me cabe tanta alegría, y tanto cariño, por toda nuestra querida familia de Magdala. Gracias Gaby, Gaby, pues en esta segunda plática conclusiva, la idea es, en primer lugar, agradecerte mucho, están, todos los peregrinos, están conectados, y, y bueno, quiero agradecerte oficialmente, a nombre mío, a nombre de Magdala, a nombre del equipo, de Paula, de, 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 de Rocío, de Ana Paula, de todos, pero sobre todo, a nombre de los peregrinos, en estos días, hemos recibido, muchísimos mensajes, donde agradecen, y expresan, el, el fruto tan grande, que recibieron, sobre todo, de, la explicación, y del acompañamiento, que tú les has dado, entonces, mil gracias, por todo eso, por todo tu trabajo, larguísimo, y muy laborioso, gracias Gaby, de corazón. No, gracias a usted padre, también por la invitación, por, por bueno, pues llevar adelante, este proyecto, que yo creo que ha sido, pues algo maravilloso, yo también, de mi parte, hemos recibido, muchos mensajes, también para Magdala, también para usted, mensajes increíbles, entre testimonios, y gente que nos dice, no queremos que se acabe, queremos más, bueno, ha sido, ha sido desbordante, el amor, el cariño, la alegría, y pues yo creo que, primeramente, darle gracias a Dios, que nos ha permitido, realizar este proyecto, para su gloria, y bueno, feliz, más que todo, mi corazón está lleno, de mucha alegría, de mucho amor, y, y ya tenemos una gran familia. Gaby, no sé, supongo que esta es la primera vez, que te tocaba, hacer una peregrinación, de sanación, no sé si estoy, en lo correcto. Sí padre, es la primera vez, habíamos hecho otro tipo, retiros, o talleres, pero, con esto, es la primera vez, y la verdad, es que yo la disfruté mucho, porque incluso, la viví, acompañándola usted, acompañando todos, los días, con los, la gente, que día a día, nos escribía, y creo que fue algo, pues, maravilloso padre, la verdad, es algo, un regalo de Dios. me da muchísimo gusto, y te agradezco, Gaby, quiero, reiterar a nuestros peregrinos, que acaba de salir, tu libro, en estas semanas pasadas, salió digital, luego salió impreso, también lo has presentado, mientras estábamos, en la peregrinación, yo quisiera, recomendarlo, para la gente, que quiere seguir, su proceso de sanación, que quiere profundizar, en él, quieres decirnos, muy brevemente, acerca de tu libro, y recordarnos, la página, de internet, donde lo pueden conseguir, por favor. Claro que sí, padre, bueno, pues es, es todo el método, que Dios me ha permitido, padre, como usted sabe, desarrollar, en el libro, vamos, con temas, un poco más profundos, con ejercicios, más detallados, abarcando, todo el proceso, de sanación, que está dividido, en sanación, transformación, y permanencia, y búsqueda, de la santidad, es como las tres, bases del libro, y pues es lo mismo, es buscar, sanar nuestro corazón, para convertirlo, en un corazón libre, para amar, de una manera, muy didáctica, de una manera, muy amorosa, porque para mí, así es la sanación, debe ser un proceso, amoroso, principalmente, hacia nosotros mismos, un camino, y este libro, es eso, es un camino, aparte, es muy sencillo, porque hay veces, que la gente, quiere empezar un proceso, continuar, y es complicado, padre, se ve como que difícil, y una de mis metas, era que fuera fácil, que fuera accesible, que la gente, lo pudiera vivir, a su ritmo, desde cualquier parte, del mundo, y bueno, pues este libro, está consagrado, el sagrado corazón de Jesús, padre, dedicado a él, y bueno, pues es un regalo, que Dios, me permitió desarrollar, y es un regalo, para Dios, y para, pues de mi corazón, para todos ustedes. Muy bien, nos recuerda la página, por favor. Claro que sí, es www.librosanandomicorazon.com, está online, a nivel mundial, y para físico, para México, y Estados Unidos, por el momento, pero bueno, igual más adelante, ya se empieza a enviar, a todos los lugares, también físico. Última pregunta, Gaby, tú has estado, en Tierra Santa, has venido alguna vez, o no? Fíjese padre, que no, antes de, de la pandemia, era como uno, de mis planes, o sueños, incluso había platicado, un poquito ahí, hasta con Poli, de oye, este, me encantaría, pues es un sueño, imagínese, yo nunca he estado, allá, en la tierra, de mi amado Jesús, y bueno, pues no, pero los tiempos de Dios, son perfectos, y cuando él quiera, pues me encantaría. Pues ya está la invitación hecha, Gaby, cuando quieras, este, vente, para que recorramos, personalmente, los lugares, que hemos estado comentando, y otros, porque esta peregrinación, complementó, las dos anteriores, entonces, la invitación está hecha, te agradezco nuevamente, de parte del equipo de Magdala, mío, muy personalmente, y de parte de todos nuestros peregrinos, quiero interpretar, los sentimientos, que ellos, nos han expresado, de diversos modos, gracias por todo, Gaby, y seguimos aquí, con el equipo de Magdala, en esta plática conclusiva, y en esta, medio despedida ya, de nuestros peregrinos, que Dios te bendiga, y gracias de todo corazón. Gracias padre, y bueno, pues rápidamente, nomás a todos los peregrinos, pues les mando un abrazo, todo mi cariño, y este no es una despedida, es un continuamos, esto continúa, porque seguimos unidos, en el amor de Cristo, que es eterno, y trabajando juntos, todos seguimos, mientras Dios nos permita, así que, seguimos caminando, juntos, les mando un abrazo, gracias padre, por este regalo, de esta peregrinación, por estos días, que han sido maravillosos, a todo el equipo, a Paola, a todo su equipo, a toda la gente, de México, a Poli, bueno a todos, y bueno, pues Dios nos ha dado, este regalo, y les mando todo mi amor, y todo mi cariño. Gracias, gracias Gaby, que Dios te bendiga. Muy bien, queridos peregrinos, pues estamos aquí, de vuelta, en el estudio, del Magdala Miria Center, como pueden ver, súper impresionante, y lujoso, y quiero ahora, entrevistar brevemente, a Rocío, 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 platica un poco, cómo conociste Magdala, cómo llegaste aquí, cómo empezó, toda esta historia, para ti. Bueno, pues nada, decirles que, como muchos de ustedes, que están, que han visto las peregrinaciones, pues yo también la empecé a ver, durante el coronavirus, el año pasado, fue la de octubre, la primera que vi, porque mi madre, pues había estado en Israel, en algún momento de su vida, y quería ver alguna, alguna misa, o algo, de, en Israel, y pues se lo estuve buscando, en el Facebook, lo encontré, yo también empecé a verla, y, y nada, me gustó mucho, no tenía pensamiento de ver, nada, de ese estilo, pero me gustó mucho, pues, el don de palabra, la que tiene aquí, el Padre Juan, y que todos sabemos, que lo tiene, y nada, también vi luego, la de, la de, la de la mano de Abraham, perdón, la de Cuaresma, la de Cuaresma, exacto, y ya empecé, como que a sentir, pues, había ciertas cosas personales, por las que estaba pasando, como muchos, de, de ustedes, de nosotros, y, me sirvió mucho, mucho a mí personalmente, pues, espiritualmente, todo lo que había escuchado, y, y nada, empecé a conectarme con, no sé de qué manera fue, yo digo que realmente, Dios, la voluntad de Dios, siempre, o sea, la mano de Dios, es increíble, ¿no? como en todo, va sucediendo, cosas que uno no planifica, que uno no tiene en mente, pero cuando uno tiene fe, y cuando uno está con él, siempre, todo va saliendo, cuando uno deja llevarse, por esa fe que uno tiene, las cosas se van simplemente dando, una detrás de otra, yo, más que nada, buscaba, como, venir por una situación espiritual, pero, pues, ya se dio que, pude venir, ir, nos conectamos, y, pues, pude ayudar a esta peregrinación en la, en la parte de comunicaciones, que fue lo que estudié, y lo que prácticamente me he dedicado toda la vida, así que, así fue. Muy bien, cuando llegó Rocío, estábamos todavía en el coronavirus, y, y, le había yo ofrecido y la recogí al aeropuerto, no pude, porque a esa hora, me tocó una reunión muy importante, relativa al, al desarrollo de Magdala, en un pueblo cercano, así es que, ahí la recibí, ¿te acuerdas dónde? Sí, cerca del monte Tabor. Al pie del monte Tabor, un poco desde donde transmitimos, el, el programa de, del, del niño lunático. Rocío, ¿y cuál ha sido tu parte en esta peregrinación? ¿Qué hiciste tú en, en estos días de peregrinación? Muchas cosas. Bueno, nada, he estado más siempre con Pabola y, o sea, haciendo la parte de edición, y filmando, yendo todos los días a grabar, más bien las, todas las, todos los que son los videos de apoyo, todas las vistas, panoramas, pues, esa ha sido mi, mi parte. Y nada, ayudar en todo lo que he podido, eso. Última cosa, Rocío, dinos, diles a los peregrinos, ¿en dónde estás viviendo en Magdala, para que les dé envidia? Uf, bueno, envidia, no quiero causar envidia en nadie, para nada, pero, eh, en frente del, del, del mar de Galilea, ahí estoy viviendo por ahora, aquí con, con Ana Paula, en una casita, la casita del lago, la llamamos, y, tiene su precioso encanto, de saber que estamos cerca de, pues, de los, al lado, pegado de los lugares donde, pues, Jesús estuvo, ¿no? Y, y es maravilloso despertarse, y, y, y tener esa, esa cercanía, esa sensación, de verdad que sí. Muy bien, Rocío, pues. Yo tengo una pregunta para Rocío. A ver. Tania. Eh, ¿encontraste, o lograste lo que venías buscando? Eh, en cierta forma, sí, eh, sí, lo que pasa es que, claro, todo necesita un tiempo de sanación, un trabajo personal, eh, de seguir buscando, teniendo mucha fe, seguir de la mano de Dios, pero, al ladito, al ladito, pegadito uno a Él, y, y sí, sí, se va abriendo ese, ese camino de, de sanación. Sí. Ayer estábamos cenando en equipo, y le dije a Rocío una cosa que a lo mejor es verdad, pero no, no asintió, y es que a ella le gustó mucho la peregrinación, siguió la de octubre, siguió la de cuaresma, dijo, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, pero una cosa es ver la peregrinación en la pantalla, con un café, en la mano, tranquilo, y con chanclas, o con babuchas, y otra cosa es levantarse a las cinco de la mañana, ir a un lugar debajo del sol, un calor espeluznante, etcétera, etcétera, y entonces le dije, Rocío, ¿cuál de las dos peregrinaciones te gustó más? Y no me contestó, no me quiso contestar, no sé, ustedes saquen la conclusión, incluso, hacíamos un paralelismo con los apóstoles, nosotros pensamos, qué maravilla haber estado con Jesucristo, haber caminado con él, pero a la hora que dijo Jesús, vámonos a Jerusalén, ocho días caminando bajo el sol, a lo mejor no era tan agradable, como nosotros lo pensamos, por lo menos, en la parte más humana, y más realista del tema. Bueno, pues, Ana Pau nos ha preparado aquí unas imágenes, que queríamos compartirles, de nuestros días de grabación, espero que les gusten, y que entiendan un poco más, tras bambalinas, lo que estuvo pasando, vamos a ver estas imágenes. Hola querida familia de Magdala, soy Ana Paula Sánchez Mejorada, y aquí ayudan el equipo de la peregrinación de sanación, y hoy los quiero llevar, en la super oportunidad de ver todo, lo de que es behind the scenes, y acompáñanos hoy, a ver cómo grabamos todo, la experiencia, cómo rezamos por ustedes, y espero que se la pasen bien, disfrutando de este vlog. ¡Suscríbete al canal! Perdón, 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 ¿qué día estamos? En noviembre, vamos a tener, el mío, ¿se siente? Amén. Aquí voy a ponerle a Jesús, las olivas que vamos a rifar, el día de la rifa, peregrinos, perdón, párale, 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 ¿listo? ¿Les paso cosas? 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3, esta gorra, la caco, lo mojón, ¡suscríbete al canal! Estamos todos alistándonos, poniéndonos, poniéndonos toda la cámara, poniéndonos toda la distancia, muy bien, ¿se oye? Saludos, hola, sí, ahí va la chivas, 1,2,3, probando, probando, 1,2,3, probando, las concupiscencias, perdón, se me ha metido el sudor a los ojos, poniéndonos todos los frutos de la peregrinación, para que todos y cada uno, a nosotros podamos, igual que la Virgen, decir, paga siempre. Quiere ser consolado, si no consolar, en ser entendido, si no ser amado, como que yo amado. Buenos días peregrinos, son las 5.26 de la mañana, y aquí estamos todo el equipo, preparando cosas, las últimas cosas, porque íbamos a salir a grabar. Bueno, queridos peregrinos de Magdala, aquí vemos como los está poniendo el rum, ahí está, listo para una gran toma, aquí está el resto del equipo, y aquí está el resto del equipo, y aquí está el resto del equipo, y aquí está el resto del equipo, Buenos días peregrinos, estamos en camino al Santo Sepulcro, aquí con este super cool team. Hoy es el último día de grabación, y estamos muy, muy emocionadas de que puedan ver el Behind the Things, y que lo disfruten mucho, y que todo lo vemos por ustedes, con muchísima amor, muchísima alegría. El equipo este detrás de escenas, ha sido patrocinado por la tienda de Magdala, donde están estos super cool gorros, este increíble backpack que nos ha ayudado, y ha acompañado a todas partes, y padre. Pues les mando un saludo desde Magdala, aquí los esperamos un día de peregrinos, y súmense a la familia de Magdala, que Dios los bendiga. Amar y servir. Con amor y sin temor. Quien confía en María, nunca quedará defraudado. Adiós. Peregrinos, espero que les hayan gustado estas imágenes, y vamos a terminar con Elena. Pero no terminar con ella. Elena, Elena apareció un día por Notre Dame, misteriosamente hace unos años, iba a misa, o por lo menos dice que iba a misa, no lo sé. El hecho es que bien pronto apareció también por ahí David, que era mi asistente y secretario, y la cosa acabó en romance, y finalmente en matrimonio. Elena, platícales algo de esta historia tuya de Tierra Santa. Sí, efectivamente, yo creo que soy un poco uno de esos casos que prueban que Tierra Santa verdaderamente es adictiva, y yo se lo digo aquí a las voluntarias cuando vienen, digo, cuidadito, que cualquier día se cruza a alguien o te llama a Dios y aquí te quedas. Entonces, yo la verdad es que creo que llevo como en total unos cuatro años, y digo en total porque he ido y he venido, y la verdad es que yo vi Magdala de estudiante. Había venido la primera vez como estudiante de la Universidad Hebrea, y vimos un cartelito que ponía Magdala, y entonces entramos, y a mí me encantó, dije, pero qué cosa tan fabulosa, o sea, un lugar cristiano, pero tiene aquí las runas de una sonagoga judía, y el Duque in Altum, y el Instituto de las Mujeres, y decía, pero qué cosa tan maravillosa, pero la verdad es que a mí nadie me atendió, nadie me explicó nada en ese momento. Claro, y entonces yo ya me fui, y entonces al tiempo regresé, porque me ofrecieron un trabajillo en otra organización, y entonces un día que fui a misa, efectivamente fui a misa, me encontré con David, y él me dijo que estaba aquí también como colaborando con Magdala, y dije, guau, ese es el lugar que me encantó, que me pareció como un remanso de paz, como un oasis, y sí, y así fue, y entonces como dice el padre, el romance, puedo decir que el amor me regresó a Magdala, sí, y entonces nada, yo llevo como un añito, hago el 12 de noviembre, este 12 de noviembre hago un año trabajando para Magdala, o colaborando, y la verdad es que yo luego lo pienso y digo, me ha tocado como la guinda del pastel, porque Magdala, como digo, era ese cartelito que yo vi, que entré y tal, y ahora en este año, pues no solo es a los que pasamos y vimos el cartel, sino que estamos trabajando para que todo el mundo pueda ver lo que yo vi en ese momento, entonces, a veces como digo, pienso que me ha tocado como la guinda del pastel, porque es como la parte más, el poder traer este pequeño milagro al resto del mundo, pero luego, cada vez que volvemos, porque como dijo el padre, nosotros vivimos en Jerusalén, en Notre Dame, cada vez que venimos aquí, es que yo sigo descubriendo cosas nuevas, es que es como un pozo sin fondo esto, ¿no? Entonces, como digo, ha sido un año muy interesante, y espero que sean muchos más, porque yo la verdad que estoy muy agradecida, y pues cada día aprendiendo cosas nuevas, ¿no? ¿Tú qué estudiaste, Elena, y en qué sector estás colaborando tú con Magdala? Pues yo estudié filosofía y periodismo en España, y luego hice un máster en gestión hotelera, también bastante influenciada aquí por el amor, por el romance, por el romance, me encantó, yo llegué aquí, vi el tema de la hospitalidad, de la hotelería, y me pareció, pues eso, que me pegaba mucho con la personalidad, que era un sitio donde yo podía hacer mucho, y servir muy bien, y entonces hice este gestión en, bueno, este gestión, no, este máster, perdón, en gestión hotelera, ¿no? Y en concreto aquí, pues creo que es el perfecto mix, porque estamos como combinando varias cosas, ¿no? O sea, junto con David en el departamento de marketing, nos encargamos, pues de la comunicación, de las páginas web, también le ayudo en el tema de la familia Magdala, las personas que quieren colaborar económicamente, ¿no? Eso también tiene su trabajo de, de gestión, y, y sí, pues en concreto, en esta peregrinación, desde lo que es montar el formulario del registro, y las bases de datos, hasta el email que reciben diariamente, ¿no? Y su contenido, y, y luego, pues lo que digo, ¿no? También un poquito, ah, bueno, el grupo de voluntarias que también presentamos ayer en la rifa, no, no fue ayer, el otro día en la rifa, perdón, y como digo, es un poco gestión y comunicación y con la filosofía detrás, ¿no? Porque se necesita mucha filosofía y mucha actitud, sí. Les voy a contar una anécdota simpática, poco antes de su boda, que fue en Jerusalén, en Notre Dame, yo fui a Londres, a una reunión, y ahí estaba Elena trabajando en Londres, en un gran hotel, muy hermoso, no lo conocí, pero sé que es un hotel importante. Nos dimos cita para conversar y cenar juntos, en el centro de Londres, un lugar espectacular, maravilloso, y salimos a buscar un restaurante para cenar, y a cinco cuadras a la redonda, todos los restaurantes eran árabes. Y le dije, oye Elena, estamos en Jerusalén, estamos en Damasco, en el Cairo, o en Londres. Fue muy hermoso tener la boda de David, y de Elena en Jerusalén, con toda su familia, amigos, fue muy hermoso, y además fue una linda coincidencia, el primer, la primera pareja, y el primer matrimonio, que salió de Magdala, se casaron aquí, el primero de agosto, del quince, y unos años más tarde, el tres de agosto, se casaron en Notre Dame, donde se habían conocido. Gracias Elena, por todo tu trabajo, por el apoyo incondicional, siempre a David, en el trabajo, y al equipo, y a todos. Pues queridos peregrinos, se nos está agotando el tiempo, siempre pasa volando. Yo quisiera terminar, agradeciéndoles nuevamente, a todo el equipo, a todos, y cada uno de los que han colaborado, para que esta peregrinación, se haya llevado a cabo, felizmente. Les sigo pidiendo, su apoyo y colaboración, para seguir adelante, con nuestra presencia, de la Tierra Santa, en el mundo. Fue muy hermoso ver, yo no lo sabía, sinceramente, hasta el domingo, hasta la rifa, que había personas, de ciento cuarenta y nueve, países, conectados, viendo nuestra peregrinación, y me hace mucha ilusión, que puedan conocer la Tierra Santa, visitarla, aunque sea, digitalmente, virtualmente. Ojalá que el conocer la Tierra Santa, les ayude a crecer, en su amor a Dios, en su amor a Jesucristo, y sobre todo, en este caso concreto, también, a sanar, a sanar su alma. Me gustaría terminar, así, dos palabras, que les deseas, a nuestros peregrinos, después de esta peregrinación, de sanación. Yo les deseo, que ahora que han, eh, tomado la mano de Dios, que no la suelten. Precioso, que no suelten la mano, de Dios. Ana Pau, ¿qué les deseas, a nuestros peregrinos? Bueno, aquí, como dice el padre Donald, todo empezó en Galilea, y, es para nosotros, se acabó la peregrinación, pero continúa, o sea, acabamos de empezar, y empecemos, con ese silencio, de corazón, y alegría, y de gracias a Dios, porque acabamos, de empezar aquí en Galilea, y continuaremos. Rocío, ¿qué les deseas, a los peregrinos, de esta peregrinación? Bueno, antes de desearles nada, quiero decirles, que todas han dicho, de dónde son, yo soy de, de dos partes del mundo, que amo mucho, San Juan de Puerto Rico, y de Sevilla, España, eh, lo quería decir, creo que es importante, y deseo, mucho para todos, que, que entiendan, que el proceso de sanación, no es de un día, para otro, o sea, yo lo he vivido así, y sé que, o sea, es así, no es de un día, para otro, que nadie, se desespere, si no ve resultados, y aquí parece, que terminó todo, en realidad, empezó todo, eh, y cada uno, tiene su proceso, y les deseo, que no se sientan, como que, no lo van a lograr, sí, se puede sanar, si se sigue con fe, eh, se puede sanar perfectamente, no importa el tiempo que tomen. Paula, ¿qué les desea a nuestros peregrinos, después de esta peregrinación de sanación? Hoy, ser feliz, hoy pasársela bien, y hoy ser santos, no hay más en la vida, y Dios no se deja ganar en generosidad. Muy bien, queridos peregrinos, pues, eh, ya escucharon, no le pudimos preguntar a David, ¿qué cosa diría David, a los peregrinos virtuales? La verdad, que, pues, lo mismo, que nos suelten la mano de Dios, porque, la vida cerca de Dios, merece la pena. Yo quisiera terminar, con una frase, que leímos, en la adoración, del último sábado, en el monte Arbel, ya no os llamo siervos, sois mis amigos. Espero que, si en esta peregrinación, nos presentamos todos, con manchas, con heridas, con dolores, con tristezas, con angustias, y nos pensábamos, siervos, en la casa del Padre, que nos descubramos, amigos, llenos de amor, llenos de cariño, de parte de Dios, de la iglesia, y no solo amigos, sino hijos, como el hijo pródigo, Dios está anhelando, poner el anillo, en nuestro dedo, ponernos, el vestido nuevo, sandalias, y hacer una gran fiesta, con nosotros, porque así, nos ama Dios, así es un amor eterno, y es a lo que, nos ha llamado, y es nuestra vocación. Mis queridos peregrinos, mil gracias, una vez más, terminamos aquí, nuestra segunda, plática conclusiva, y mañana, tendremos que poner, punto final, a nuestra peregrinación, tercera peregrinación virtual, recorriendo la tierra santa, de la mano de María Magdalena, que Dios los bendiga.